Aquí tenemos una bongar con artesas extraíbles, aunque solo lleva una, se ve una, creo que dos más, con un elevador, son unos 225 kilos de harina, entonces son Comima y Prat, de 115 kilos de harina, de 125 kilos de harina, 100 kilos de harina de mi masa, brazo, vas a dar a espiral pequeña, 80 kilos, 80 kilos, 80 kilos, Subal, 80 kilos, Chau y Prat de 50 kilos de harina, Salva pequeñas de unos 30 kilos, y luego estas son las pequeñas, con su cuadro, de 20 kilos de harina, de 30 kilos de harina, estas son Prat y Vimar, y luego pequeñas también hay de 12 kilos de harina de brazo, estas son muy buscadas, son Vimar, divisora, eñidora, liquidar, luego batidora Oxxo, Barimischer, de 15-35 kilos, 15-35 litros, dos perales, luego esta nueva, monofásica, de 20 litros, 40-20, batidora monofásica, nueva, detectores de metales, generadores de torno, otra rebanadora de pan, una amasadora Z, que será de 30 kilos, batidora Salva, 60 litros, batidora pequeñas, tituladora, a la misma vez que un híbrido, la mezcla ahora que hicieron, batidora de 80 litros, 80 litros Turu, Hobart, Pietro Berto, Hobart, aquí tenemos, estos son depósitos fundidores de chocolate chocoma, de los 130 litros, está todo redondo, toda una chocolatera de 15 litros, fundido de chocolate, y esto es un atemperador de chocolate chocoma, de 20 litros creo, aquí y otro, esto es un fundidor de chocolate Tecmesur de 500 litros, planetario, fundido de chocolate Tecmesur, cámara de última fermentación, amario de última fermentación, fermentación controlada, horno, horno Salva, horno Wishu, esto se vende muy bien, gasor, gasor, fridora, divisora, horno de cinta, de dos alturas pequeños, más horno Wishu, horno Wongar, de dos alturas, un mibe, trituradora, refinadora, pras, turu, turu, pras, máquina para hacer plancha de bizcocho, las aguajillas, pequeñas, fridora, las aguajillas, ropa más, una cámara, mantenimiento, tres puertas, cámaras de fermentación controlada, tres dosificadoras de madera más, la aminadora, la aminadora Kemple manual, la aminadora Romati semi-automática, la aminadora semi-automática Rondo, la aminadora manual Pratt, la aminadora manual Salva o Kemple, dosificadoras Formex, dosificadoras Formex, automática, una Ortega doble de corte por alambre, dosificadoras de madera, doble, masa blanda y masa dura, masa dura y masa blanda, encefalodora, nada de esas creo, son máquinas antiguas, horno de cinta, línea de corte, línea de corte de hojaldre zinc, con calibrador, laminadora semi-automática Rondo, el ala está por ahí, el ala, mesa de corte, mesa de corte Fritz, otro horizontal, esto es una aminadora cilíndrica, de las grandes, de las de antes, estas son de las cónicas de las de antes, este es un ceneto de corte, básicamente una cinta con una guillotina, mantecadoras, de la de día, granizadoras, luma, máquina para hacer tortillas mexicanas, esta hace tortillas mexicanas, lleva sus dos o tres comales, meten las piezas aquí, hay un vídeo de esto, esto es todo al lado del enfriador, entran por ahí, se detienen por aquí, después de varios viajes, angular, semi-automática con túnel de frío, con túnel de calor, estos son bañadoras, eso es una fridora, ahí hay otra, esto es una bañadora, una cubridora de chocolate, fridora, esto es una divisora, máquina va a hacer magdalenas, forma de la antigua, dosificadora Ortega para magdalenas, máquina de corte de alambre Ortega, para masa dura, dosificadora de magdalenas semi de la antigua Farja, máquina de mazamán, formadora de mazamán, cortadora rebanadora, cortadora rebanadora, aquí tengo las nuevas que están sin desembalar todavía, esto es un depósito fundidor Cuba, de 300 litros, esto es una bomba unifiller, para sacar la crema de un perol, y bueno, de momento ya está bien. otra vez, otra vez, de momento ya está, se tiene una granulada, ¡Gracias!